¿Qué es el clúster referente y aglutinante de las industrias de medioambiente de Euskadi? El Clima es el clúster referente y aglutinante de las industrias de medioambiente de Euskadi, donde participan empresas privadas, centros tecnológicos, universidades y también instituciones públicas, todas ellas trabajando en las cadenas de valor de medioambiente, una de las cuales es los residuos. En El Clima estamos en constante movimiento y búsqueda de nuevas tecnologías aplicadas al sector medioambiental, en las que a través de los proyectos en los que participamos podemos ayudar a desarrollar las capacidades y visión de nuestros socios. El proyecto Waze4Feed nos pareció desde el principio un reto interesante y muy ambicioso, ya que nos permite conocer 20 co-soluciones aplicadas en 4 pilotos que mejorarán la gestión de los residuos en las ciudades, basándonos en los principios de la economía circular. Si bien la economía circular es un nuevo modelo económico transversal que afecta a todos los sectores económicos, creemos que la ecuindustria es la pieza clave para la evolución hacia este nuevo modelo económico. Dentro del proyecto, El Clima participa en tres líneas de trabajo, siendo la más destacada el diseño de la estrategia de comunicación y la diseminación de los resultados del proyecto. Además, estamos colaborando con otros proyectos europeos que tienen elementos en común con el proyecto Waze4Theme para el intercambio de conocimiento y estamos desarrollando un software para facilitar la identificación de oportunidades de negocio basadas en la economía circular. El Clima participa en tres líneas de trabajo,